¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los saludos a su amigo DanMX2 y en esta ocasión vamos a cambiar uno de los motores de nuestro cuadricóptero en concreto el JJRC-H8D, así que vamos a empezar Una de las cosas que tenemos que saber antes de realizar la compra de un repuesto para cualquiera de los motores es saber que existen dos tipos de motores en esencia son el mismo motor pero viene uno que gira en la dirección del sentido de las manecillas del reloj, esto es gira hacia su derecha y el otro gira en dirección contraria a las manecillas del reloj, esto es gira a la izquierda podemos observar que vienen con estos dos diferentes, estos dos nombres o estos dos abreviaturas y también podemos identificarlos porque el fabricante nos hizo el favor de colocar el cable de alimentación de un color distinto para cada uno de los motores también podemos notar que, por ejemplo en este modelo el fabricante también nos ha incluido una pequeña guía mostrándonos en la punta de cada uno de los, debajo de las hélices perdón, nos muestra el sentido en el que va a correr esa propela o sea, el sentido en que girará el motor en cada uno de las hélices esto nos puede ayudar bastante, para que inclusive antes de desarmar el cuadricóptero nosotros podamos ya saber que tipo de motor es el que vamos a sustituir sin necesidad de hacer todo el desarmado y ahorrarnos un poquito de tiempo lo que vamos a necesitar es el pequeño desarmador que viene con el cuadricóptero ya que dichos tornillos vienen muy delgados y a veces vienen muy muy profundos y este desarmador es muy útil para quitar ese tipo de tornillos yo les recomiendo imantarlo con algún imán, tallarlo para que se imante la punta y así puedan extraer los tornillos de una manera muy sencilla y también les recomiendo utilizar un pequeño imán para capturar todos los tornillos ya que son muy pequeños y si se les caen va a ser un poquito difícil encontrarlos hay que separar los tornillos que son de las propelas a los tornillos que vienen en toda la carcasa del drone la ubicación de los tornillos no es muy difícil son todos estos pequeños orificios que vemos aquí y se repiten en cada uno de los brazos del cuadricóptero aquí podemos observar donde va cada uno hay que tener cuidado ya que al momento de quitar las propelas vamos a encontrar estos pequeños O-rings o estos pequeños círculos que sirven para proteger y evitar el desgaste de las propelas al plástico del cuadricóptero vamos a encontrar cuatro en la parte de arriba y cuatro en la parte de abajo mismos que les voy a mostrar aquí en el engranaje aquí los encontramos recuerden que también las propelas tienen tienen su posición y pues de preferencia hay que acomodarlas en el orden antes de desarmar el cuadricóptero tomando como una referencia pues su cabeza o por donde va metida la batería una vez quitados los tornillos el desamblado es muy fácil esto se abre como pueden observar se levanta y hay que tener un poquito de cuidado porque al momento de retirar la carcasa va a jalar los motores entonces al momento de retirarlo hay que hacerlo con mucha suavidad y podremos ver por ejemplo aquí se quedó atascado un pequeño armazón pero yo lo puedo retirar lo puedo acomodar aquí en la placa vamos a encontrar la polaridad de cada uno de los cables que vienen alimentados a los motores y vamos a tener que desoldarlos con un cautín ya sea de pistola o de pluma de lápiz sin necesidad de retirar el estaño únicamente calentamos retiramos las terminales y volvemos a poner las puntas que ya vienen estañadas de nuestros motores simplemente calentándolas y dejándolas que solitas se fundan con el estaño realmente no tiene muchas ciencias pero si es necesario que al menos hayas practicado el como de soldar para que no vayas a juntar los dos polos con demasiado estaño por eso se recomienda no utilizar estaño no utilizar soldadura sino reutilizar el mismo estaño que viene ya dentro de los conectores bueno pues voy a realizarla y eso sería todo disculpen que no les muestre como pero en estos momentos no tengo como sostener la cámara no les muestre como si asuman no les muestre como no les muestre como si asuman